El famoso rumbo a la tina El concepto Pequi Latino El concepto Pequi Latino Y mira como dice El espacio solidero TV Espacio Solidero TV Espacio Solidero TV Se llama el borrachito Una cumbia de antaño Para el chiquiseta Y su niña en coño Vengan las trompetas Vengan las trompetas Para mi carnet Chuncho en la voz Y su esposa Mini Toda la familia Oh my god Mira como dice Juego El original Esta mala suerte Que me está matando Que me está matando Triste Triste y solitario El famoso chiquis de la voz Mi padre y mi madre Que cure mis penas Triste Triste y solitario Que fue el pequeño latino Que fue el pequeño latino Y su segunda voz Que cure mis penas Que cure mis penas Y mira como dice Para Chuita Hasta para Para la chunita Areli De par de los famosos Potitas Aquí entre los copos Este sufrimiento Este sufrimiento Y mira como dice Un cielo Porque me castigas Porque no me quitas Este sufrimiento Ya está grabando las cámaras Del espacio sonidero Cumbia 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 Puro abajo Puro abajo Venga el bajo Como dice el rumba Quédame el bajo Suéltame el bajo Venga sabroso Viene Cumbia 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 Y el bajo Y se verá Que se verá Que se verá Que se verá Que se verá Cumbia Mello Cumbia El sonido de escorpión Lloró Esta mala suerte Que me está matando Hoy se pone como franca de trainer Que me está matando Triste Triste y solitario Sin padre y ni madre Que cure mis penas Triste Los malditos de Asimache Y ahora se acompaña a presencia El famoso Ferco Mi niña Gaby Últimos amores En una cantina Sufriendo y sufriendo Mi cruel desventura Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me quitas? Este sufrimiento Triste y solitario Cielo ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me quitas? Este sufrimiento Luego le ponemos amor Dice Para acá González También Guajaca Últimos amores Dice Que cure mis penas Que cure mis penas Sufriendo y sufriendo Sufriendo y sufriendo Mi cruel desventura Lo mismo pero más barato Cielo Y la hermosa Abby Y la hermosa Abby Y la hermosa compañía Espacio Sonidero TV Espacio Sonidero TV ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!